Mejor les cuento que los parques de Disney en California ya están operando nuevamente y para este verano en Disney California Adventures los visitantes podrán sentirse como superhéroes rodeados de sus personajes favoritos de Marvel. Vámonos directamente con Inés Ríos que nos trae todos los detalles del Avenger Campus allá que hasta Spiderman se unió a la misión. ¡Anda! El parque Disney California Adventure se vistió de gala para la gran inauguración del Avengers Campus. Un mundo creado para todos los admiradores de los superhéroes de Marvel. Eddie, qué emoción volver a California Adventure. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad que sí. Esta área es fabulosa porque uno va caminando por todo el campus y ahí es donde se van a encontrar con diferentes superhéroes. No solo con Spiderman, puede ser con Iron Man, puede ser con Ant-Man, Wasp. En Avengers Campus no solo los científicos trabajan para mejorar los poderes de los superhéroes. En PYM Test Kitchen hay un grupo de especialistas culinarios que experimentan con muchos ingredientes para diseñar platillos que deleitarán el paladar de los visitantes. Definitivamente un orgullo hispano porque tú eres de Yucatán, México, y eres el mero, mero el chef de aquí, de California Adventure. Sí, correcto. Yo soy el chef ejecutivo de California Adventure. Platícame un poquito, Juan, ¿cuáles son los experimentos ahora de este menú? Usando las partículas rojas y azules. Las partículas rojas hacen la comida chica. Por ejemplo, en este Nassau Little Chicken usamos las dos partículas, la roja y la azul. El pan se hizo pequeño y el pollo se hizo grande. Lo mismo hicimos con la cuchara llena de pasta y la mismo gigante con el tenedor pequeño. Y tenemos el experimento donde nos salió el Quantum Pretzel, el pretzel de casi medio kilo, un poquito más de una libra. Y la primera gran aventura del Avengers Campus es una experiencia llena de telarañas. Estamos dentro de la nueva atracción Web Slingers, a Spider-Man Adventure. Esta atracción es increíble. Ustedes que nos están viendo van a tener la oportunidad de ser como Spider-Man, como superhéroe. Van a tener la oportunidad de estar lanzando telarañas. Y yo me subí a la atracción para unirme a Spider-Man y ayudarlo a vencer a un ejército de arañas robots que se han salido de control y amenazan con destruir todo lo que encuentran a su paso. En Avengers Campus tenemos algo para toda la familia. Este es mi favorito. Puedes lanzar tus telarañas acá, pero también los Spider-Bots. Estos son los que se ven en la atracción. Entonces, la que tienes es de Black Widow. De Black Widow. Y yo tengo Iron Man. Ya te taqué. ¡Ay, no! Y gané yo. Desde Anaheim, California, Ninette Ríos, Hoy Día, Noticias Telemundo. Ninette, te mando aplausos llenos de telaraña porque tú pudiste salvar y ayudar mucho a Spider-Man en esta misión. Oigan, si usted está con el pendiente, Avenger Campus está abierto al público a partir de mañana. Y recuerden que debido a las restricciones por la pandemia, para entrar al parque hay que hacer reservación y todo mundo tiene que usar mascarilla, te digo, porque mi hermano estuvo por ahí hace un par de días y me dijo, todo mundo está súper estrictos con eso, pero crees que es el mejor momento que porque está bien solo el parque. Reserve, reserve con tiempo para que pueda disfrutar usted y toda su familia. Gracias por ver el video.